Aunque venga la tormenta El cielo azul se oscurezca Por tu sombra me refugiaré Tal vez me cerca la tristeza El corazón golpeado sea En tu amor y consuelo hallaré Y hay batallas que parecen no tener final Pero la victoria siempre me darás Oh Jesús, sé que nunca fallarás Confiaré en ti por la eternidad Y la fe, lo que tu mano moverá Que solamente esperé y tú harás Oh Jesús, tú harás Oh Jesús, tú harás Oh Jesús, tú harás